¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Puedo probarlo, Jenny! ¡Por supuesto, tía Rose! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Oh no! ¡Se ha roto! ¡Oh no! ¡Mi guitarra está rota, tía Rose! ¡Lo siento, Jenny! ¡Déjame intentar arreglarlo! ¡Oh! ¡No creo que pueda arreglarla! ¡Está rota completamente! ¡Tía Rose! ¡Me compras una guitarra nueva! ¡Vale, Jenny! ¡Vamos a la tienda! ¡Te compraré una nueva! ¡Vale, tía Rose! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! ¡Mira todos mis juguetes nuevos! ¡Guay! ¡Tío Tim, tienes una guitarra! ¿Una guitarra? Solo me queda una... ¡Guau! ¡Esta guitarra es muy guay! ¡Sí! ¿Eh? ¿Hola? ¡Sí, lo olvidé! ¡Vale, voy para allá! ¡Jenny, lo olvidé! ¡Ya había vendido esta guitarra a otra persona! ¿Eh? ¿Y tienes más, tío Tim? ¡Lo siento! ¡Esta es mi última guitarra! ¡Tal vez te interesa la batería! ¡Me tengo que ir! ¡Bueno, Jenny! ¡Miremos esa batería! ¡Vale, tía Rose! ¡Guau! ¡Mira, Jenny! ¡No me gusta la batería, tía Rose! ¡Pero vamos a probar el micrófono! ¡Bien! ¡Pruébalo, Jenny! ¡Vale, cantaré la canción de los demás oros! Para si es rojo, lento si es amarillo, verde es vámonos, vámonos. Para si es rojo, lento es amarillo, verde es vámonos, vámonos. ¡Guau, Jenny! ¡Qué guay! ¡Hola, Jenny! Tengo una guitarra para ti. ¡Guau! ¿Eh? ¡Pensé que ya la habías vendido! ¡Sí, la vendí! ¡Pero te compré otra! ¡Tía Rose! ¡Me compras el micrófono y la guitarra! ¡Claro! ¿Cuánto es todo, tío Tim? La guitarra cuesta 10 dólares, el micrófono 5 dólares, en total 15 dólares. ¡Bien! ¡Eso es suficiente! ¡Aquí está tu dinero! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Cógelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Me abres la guitarra, tía Rose? Vale. ¡Guau! ¡La guitarra está genial! ¡Tía Rose! ¿Puedo probar la guitarra? ¡Claro! ¡Toma! ¡Oh, tía Rose! ¡No sé tocar la guitarra! ¡Me enseñas! Vale, déjame intentarlo. Mmm... supongo que es así. ¡Oh! ¡No sé cómo tocar tampoco, Jenny! ¿Qué debemos hacer, tía Rose? No lo sé, Jenny. ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a tío John! ¡Ey! ¡Toca muchos instrumentos! ¡Hola, tío John! ¿Puedes venir a ayudarnos? Vale, tío John. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Él viene ahora mismo! ¡Tío Rose! ¡Puedo intentar tocarla de nuevo! ¡Claro! ¡Toma! ¡Hola, chica! ¡Hola! ¡Oh, tío John! ¡Qué guay tu peluja! ¡Gracias, Jenny! ¡Este es mi estilo! ¿Te gusta? ¡Soy músico también! ¿Te gustaría escuchar mi canción? ¡Oh, sí, tío John! ¡Cántanos una canción! ¡Bien! El viejo McDonald tenía una granja y a y a y a o Y en esta granja tenía una vaca y a y a o Con un mu aquí y un mu allá ¡Un mu mu por doquier! El viejo McDonald tenía una granja y a y a o ¡Oh, qué guay, tío John! ¿Puedes enseñarme cómo tocar la guitarra? ¡Por supuesto! ¡Te enseño! ¡Vale! Tienes que sostenerlo así ¡Guau! ¡Eso está genial! ¡Pruébalo, Jenny! ¡Vale! Aquí tienes Mejor, Jenny Pero creo que tienes que practicar más ¡Vale, tío John! ¡Déjame intentarlo una vez más! ¡Fantástico, Jenny! ¡Oh, tengo una idea! ¡Hagamos una banda de música juntos! ¿Puedo tocar el teclado aquí? ¡Hagámoslo, tía Roo! ¡Sí, hagámoslo, chicas! ¡Hola, chicos! ¡Hola, tío Tim! ¡Wow! ¿Estáis haciendo una banda de música? ¡Sí, tío Tim! ¿Quieres tocar con nosotros? ¡Por supuesto! Tengo mi batería aquí mismo ¡Esperad, chicos! ¡Necesitáis las gafas y las pelucas! ¡Guay! ¡Elegid uno, chicos! ¡Bien! ¡Cogeré uno! ¿Y tú? ¡La lila! ¡Verde! ¡Dame las naranjas! ¡Guay! ¡Sí! ¡Genial! ¡Guau! ¡Guay! Cantemos la canción de la familia Dedo, chicos ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Vale, tío John! ¡Tío Dedo, tío Dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás tú? ¡Tío Dedo, tío Dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Vendedor Dedo, vendedor Dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¡Y en mi Dedo, Jenny Dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Eso es genial, Jenny! ¿Puedes cantar otra canción? ¡Sí, tío Dedo, tío Dedo, voy a cantar una canción de Oh, señor Sol! Oh, señor Sol, Sol, señor Sol dorado, brilla sobre mí Oh, señor Sol, Sol, señor Sol dorado, escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo, por favor, sol para poder jugar Oh, señor Sol, Sol, señor Sol dorado, brilla sobre mí ¡Bien! Cantemos la canción de las ruedas del autobús, chicos ¡Uno, dos, tres, ya! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad El clação del autobús suena, pip, 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 pip El clação del autobús suena, pip, pip, por toda la ciudad El clax del autobús suena ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Vaya buen trabajo, chicos! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! Esperamos que hayáis disfrutado del show Recuerda suscribirte a nuestro canal Haz clic en el botón de la campana ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!